Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Feliz guía del marinero, eres la estrella del mar En la tierra y en el cielo, yo te vengo a saludar Saludando a tu belleza, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza Conchitas, conchitas, tranquiles de ti, no olvides a mis padres porque eres así. Vamos remadores, vamos a remar, a juntar conchitas y andar por el mar. Vamos remadores, vamos a remar, a juntar conchitas y andar por el mar. Vamos remadores, vamos a remar. Vamos remadores, vamos a remar. Vamos remadores, vamos a remar. Vamos remadores. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!